Marzo 15 Revelarse contra Dios Muchas veces los libró, mas ellos se revelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Salmo 106, 43 Lectura adicional recomendada, números 14 La maldad y la perversidad de las personas quedan más patentes cuando ni siquiera los castigos de Dios son capaces de inducirles a cambiar. El profeta deduce que la detestable dureza de los corazones de las personas se mantiene. No se sienten inclinados a la obediencia a pesar de todos los beneficios que Dios les ha permitido disfrutar. Ciertamente, en el momento de aflicción, gimen bajo el peso de esta. Pero, ¿cómo cabe disculpar su posterior recaída cuando Dios levanta su castigo y les concede una maravillosa liberación? Pensemos que lo que vemos aquí es un espejo de naturaleza de toda la raza humana. Porque si Dios utilizara los mismos medios que empleó con los israelitas para traer al arrepentimiento a los hijos de los hombres en general, ¿no serían relativamente pocos los que no procedieran en el mismo estado en que estaban? Quizá nos humille con la severidad de su vara o nos ablande con su bondad. Pero el efecto solo es transitorio, puesto que, aun cuando nos aplica correctivo tras correctivo o apila una bondad tras otra sobre nosotros, pronto recaemos en nuestros vicios habituales. Los judíos no se abstuvieron de recaer, sino que, tal como dice el salmista, se rebelaron contra su consejo. Luego recibieron la justa recompensa de la opresión por su iniquidad. Y no solo eso, aunque los relapsos merecían sus afecciones, Dios siguió prestando oídos a sus lamentos. En su bondad infatigable, Dios no dejó de preocuparse por ellos, aun cuando se mantuvieran instalados en la perversidad de su espíritu. Meditación. Este pasaje es una clara demostración de nuestra necesidad del milagro de la regeneración, a menos que se cambie a una persona en lo más hondo. Todos los castigos o las bendiciones del mundo no le empujarán hacia Dios. ¿Qué impacto tienen sobre ti los castigos de Dios? Marzo 15. Cada vez que cuestionan la sabiduría de Dios o te salen de sus límites, estás diciéndote a ti mismo que eres más inteligente que Dios. Es una de esas respuestas que te pone en tu lugar. Dios está hablando con Job y le está trazando la línea que divide al creador de su creación con declaraciones muy fuertes. Es una descripción impresionante de la majestad de Dios y la pequeñez de Job. Estas son palabras que debemos leer una y otra vez. El Señor le respondió a Job desde la tempestad. Le dijo, ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes del sentido? Prepárate a hacerme frente. Yo te cuestionaré. ¿Y qué me responderás? ¿Dónde estabas cuando puse las bases de tu tierra? Dímelo. Si de veras sabes tanto. Seguro sabes quién estableció sus dimensiones y quién vendió y quién tendió sobre ella la cinta de herida. ¿Sobre qué están puestos sus cimientos o quién puso su piedra anular mientras cantaban a coro las estrellas matricinas y todos los ángeles gritaban de alegría? ¿Quién enterró el mar en puertas cuando éste voltó del vientre de la tierra? ¿O cuándo lo arropé con las nubes y lo envolví en desastinieblas? ¿O cuándo establecí sus límites y en sus compuestas coloqué de rojos? ¿O cuándo le dije, solo hasta aquí puedes llegar, de aquí no pasarán tus orgullosas olas? Job 38, 1 al 11. Ve a tu Biblia y continúa leyendo hasta el capítulo 40. Deja que tu corazón se sumerja en la grandeza de la sabiduría y el poder de Dios. Deja que tu alma descanse en el asombro de su majestad. 9. Recuerda tu propia pequeñez y fragilidad. Humíllate al contemplar lo poco que sabes y lo poco que eres capaz de hacer. Ríete de lo ridículo e irracional que es el pensar que puedes ser más inteligente que Dios. Ríete de la ilusión de tu propia grandeza. Ríete del delirio de tu propia gloria y, con una actitud humilde, arrodíllate y adora a tu Dios. Después de haber adorado, levántate y sírvele a este Dios glorioso. Rehúsate a cuestionar su voluntad. Rehúsate a pensar que sus límites son dañinos. Agradece que su majestad es tu protección. Su gloria es tu motivación. Su gracia es tu ayuda y su sabiduría es tu dirección. Él es infinitamente más inteligente que tú o que yo. Aún en vuestros momentos de mayor lucidez. Para propulsar, desea alentado, Job 38.1 al 42.46.